Hola, en este vídeo vamos a ver dónde están escondidos los tonos fotográficos que están dentro del panel del mapa de degradado y que nos sirven para hacer este tipo de ajustes con una sola capa. Es una colorización y puede ser bastante fuerte y podemos conseguir unos resultados muy muy interesantes con una sola capa de ajuste. A partir de la versión 2020 los presets que vienen dentro de los degradados predeterminados en Photoshop cambiaron de sitio. Si no tenemos activado el panel de degradados vamos a ir a ventana y vamos a activar degradados. Acá vemos cómo están distribuidos los presets y tenemos los primeros que nos ofrece y después los demás están agrupados por color. Por ejemplo los azules cada vez que hacemos clic en esta pestañita se expanden y nos muestra lo que hay dentro. El tema es que vamos hasta abajo y hay un montón, un montón, pero no aparecen los tonos fotográficos. Entonces, ¿cómo hago para cargar estos tonos fotográficos? Voy a ir a las liñitas que hay aquí en el panel de degradados. Voy a hacer clic y se va a expandir y le voy a poder dar a degradados heredados y hago clic. Entonces, ahora cuando voy para aquí abajo ya los tengo y dentro de degradados heredados están los tonos fotográficos. Genial, acá están los tonos fotográficos y son los que van como específicamente con la fotografía o que dan una onda de distintos tipos de fotografía. Vemos que hay blancos y negros, hay marrones, azules, rojizos. Después están los cianotipos y los sepia también. Son todos tonos que se consideran de alguna manera fotográficos. Si yo voy a sacar estos que tengo acá, si yo agarro esto, uno de estos que están acá y lo aplico directamente sobre la fotografía, pasa esto, no funciona. Entonces, ¿cómo los aplico? Tengo que venir a hacer una capa de ajuste, mapa de degradado y acá no le tengo que dar a este larguito sino aquí a la puntita de la flechita. Cuando lo expando me aparecen degradados heredados y tonos fotográficos. Si no los ves así, posiblemente los estés viendo así, como los vimos antes. Entonces, así está bueno, se ve, no hay problema, pueden funcionar, podemos probarlos así. Pero si queremos verlos mejor, podemos venir al icono de herramientas, lo expando y le puedo poner lista pequeña. Entonces, ahí también me aparecen, pero ya tengo un nombre de referencia. Puedo venir acá, hago clic y con la flechita voy probando. ¡Qué barbaridad! Es alucinante lo que se puede conseguir solamente con esto. Son una maravilla. Entonces, puedo ir bajando y vamos a probar con uno. Por ejemplo, este de aquí, que en principio lo vemos y muchas veces no funciona bien de principio, de movida. Ahora ya hice clic, lo seleccioné, hago clic por fuera, vuelvo a la capa. Y una de las cosas que podemos hacer para que nosotros lo que nos interesa no es que se aplique todo el color y reemplace, porque el degradado lo que hace es reemplazar todos los colores de la foto por los del mapa de degradado. Nosotros generalmente no queremos eso, si lo queremos está bien, pero si no, lo que podemos hacer es venir aquí y bajarle la opacidad a un 40%. Funciona bastante bien, ahí ya tiene un carácter y está interesante y estamos fusionando un 40% del mapa de degradado con un 60% de la foto original. Otra cosa que podemos hacer es venir al modo de fusión y cambiarlo. Los que mejor funcionan son luz suave o color. Bueno, y el normal también. ¿Qué hace el modo de fusión color? Mantiene la luminosidad de la imagen original y solo funde el color del preset con el de la imagen original. También podemos probar con luz suave y la luz suave nos da otro resultado porque funde los colores, pero también aumenta el contraste. O sea, hace que las partes luminosas sean más luminosas y las partes oscuras sean más oscuras. Entonces, los dos funcionan bien. Podés ver según lo que estés buscando el que te quede mejor. Vamos a probar con otro, hacemos otro mapa de degradado, otra vez venimos a la palomita y ahora vamos a probar con uno más azulado. Lo mismo, así de golpe, quizás no queda tan bien, pero bajamos la opacidad a 40% por ejemplo. Y vamos a cambiarle el modo de fusión, luz suave queda muy bien y color también puede quedar bien, pero luz suave creo que a mí es el que me gusta más. Vamos a sacarle de abajo y este solo, sí, está muy interesante. Bien, vamos a probar otro más. Otra vez vamos a venir aquí y vamos a ir a uno más dentro de los cobres, por ejemplo, este, una cosa más rojiza. A ver qué tal, hago clic afuera, voy a capas y voy a probar lo mismo, voy a bajarlo a un 40% y lo voy a cambiar a ver qué pasa con color. Y a ver qué pasa con luz suave, también creo que funciona mejor luz suave, pero vemos como en este se va más rojizo, en este se va, no sé, se profundizan los verdes muchísimo para esta imagen en particular y sus ojos está bien. Y acá se profundizan mucho los azules. Vamos a probar uno, un último, que esté en otro rango. A ver este, este puede ser. Este, yo creo que este es bien distinto y este se ve bastante en algunas fotos que lo dejan así, simplemente y nos preguntamos, uh, cómo hará la edición. Y quizás lo que estén utilizando queda muy bien, es muy bonito, no quita ningún mérito. Yo soy de las que creo que si hay herramientas y se pueden usar es buenísimo. Y esta es una manera muy buena de darle un toque personal a nuestra forma de editar un acabado diferente y que sea algo como una marca personal de nuestras fotos, ¿no? Si siempre usamos el mismo, puede ser que nuestras fotos se vuelvan algo bien reconocibles. Entonces, este es uno. Otro son. Este es más rojizo, no sé si la favorece mucho a esta imagen. Y después tenemos ese. También se pueden combinar. Y, bueno, acá me parece que es muchísimo, pero wow, ahí está bueno. Y se puede ir probando y jugando. Entonces, de una sola imagen, con un solo ajuste, podemos conseguir cosas muy geniales e increíbles. Y yo hice este video porque me habían preguntado qué usé para hacer la colorización de esta imagen. Y lo que hice fue, primero hacer una capa en blanco y negro. Y después le puse un mapa de degradado de tonos fotográficos. Si yo no me acuerdo cuál es, una de las maneras de ver cuál es, el que estoy usando es doble clic aquí. O de cambiarlo también, ¿no? Pero para saber cuál es, si quiero cambiarlo, vengo acá y lo cambio. Y si solamente quiero saber el nombre, hago doble clic y acá me lo va a decir. Estoy usando oro 1. También se puede entrar por aquí y mover estos sliders. Pero eso ya sería tema de otro video. Si querés que haga un video con esta forma de colorización de las imágenes, usando un mapa de degradado más en profundidad, déjamelo saber en comentarios que lo puedo preparar. Espero que te sirva, que te diviertas, que consigas unos resultados muy interesantes como esto. Vas a flipar, te vas a quedar ahí, vas a querer estar en Photoshop un rato largo porque te va a cambiar la vida.